Primero pensé en un buen partido. Como sabíamos que Murcia es un equipo muy físico y juega muy físico. Es uno de los equipos más físicos de la liga. Ellos vinieron con ganas de jugar así. Nosotros sabíamos esto. Ellos nos pusieron a un nivel más alto y al final no hemos podido subir el nivel. Lo voy a recordar siempre porque son 100 partidos. Para llegar a jugar 100 partidos, sobre todo en esta liga, uno de los mejores del mundo. Siempre voy a recordar esto. Al principio no pensaba que iba a poder jugar hasta 50 partidos aquí en la liga. Ahora llegan a los 100. Espero que sigan más. La verdad es que yo tengo buena relación con él. Nos llevamos bien. Por ejemplo, este verano me llamó y tal. Por el tema de fichar allí y tal. Para mí me ha salido, no sé, me dijo mucha gente que aquí, yo también lo he visto, que casi siempre los grandes cuando llegan aquí trabajan con Víctor, pues mejoran mucho. Sobre todo para mí es muy importante trabajar y esto porque soy joven. Así que por eso elegí este obrador. Bueno, no muy dura porque, bueno, lo típico, mi padre primero es policía, ¿no? Siempre nos metía caña y esto. No nos dejaba salir. A mí y mi hermano, pues yo siempre me escapaba porque mi barrio era un barrio, no peligroso, pero un barrio que los niños, ¿sabes? Siempre están por ahí de pelea y esto. Pues mi padre siempre me decía, no, no te juntes con esta gente, son mala gente y tal. Pues yo no escuchaba, ¿sabes? Me iba, me escapaba a jugar con los compañeros. Bueno, primero yo no jugaba al básquet, ¿sabes? Yo hacía judo y tal. Intentaba hacer boxeo también. Y luego pues un amigo de mi padre vino y dijo, joder, tu hijo es alto, pues hay un campus ahí de Sergi Baca. Tiene que llevarlo ahí, a lo mejor puede tener una oportunidad para ir a Europa a estudiar y jugar al baloncesto, ¿no? Pues me fui y no sabía nada, ¿sabes? Ni jugar, ni botar, solo hacía mate, ¿sabes? Ni lo habías visto por la tele o así, nada. No, ver a la tele sí. Sí, ver a la tele sí, pero no me interesaba mucho el básquet, ¿sabes? Pero la gente me obligaba, no, tú eres alto, tienes que jugar al básquet, tienes que jugar al básquet, puedes ser bueno jugando en esto porque eres alto o porque el judo no es para tu altura. Es que yo decía, no, no me gusta, no me gusta, pues al final caí en esto, ¿no? Al final me voy gustando. O sea, que cuando te fuiste a Málaga no habías jugado nada al baloncesto. Nada, 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 solo este campus, ¿sabes? Pues desde ese campus, pues mi padre ya empezó a comprar mis zapatillas y balón para ir a hacer algo, pero me escapaba, ¿sabes? Decía mi padre, pues voy y luego ya pues me iba con mis compañeros. Y luego ya llegó a Málaga sin hacer nada, sin saber botar ya esto ni tirar, pues tenía entrenador como Paco Alonso, me entrenaba el primer día y luego ya pues empezó todo. No, primero pues mucha gente en África cuando escuchan, mira, vas a ir a Europa y tal, ¿sabes? La gente le gusta porque, ¿sabes? Esa ropa, la vida es diferente que África, ¿sabes? Pues mucha gente le gusta. Pues yo primero, yo estuve contento porque iba a viajar con mi padre, ¿sabes? Mi padre también estuvo conmigo para acompañarme y esto. Y luego ya pues cuando se fue mi padre fue muy dura porque a veces lloraba en habitaciones porque, ¿sabes? No sabía nada de español. Me intentaba ayudar a Romaric, pero no subimos ese mismo equipo. Así que los entrenadores hablaban, pero no entendían muchas cosas, ¿sabes? Así que es muy difícil. Y en el colegio ni te cuento, es muy difícil, sí. No, porque querían echar a un jugador que se llama… no sé cómo se llamaba… bueno, un pivo. Le querían echar porque plaza no le gustaba y tal. Y al final yo, después de un partido, pues… no, después de un entrenamiento de Leves, me llamó el presidente de clínica para hablar conmigo. Mira, Bini, ¿tú sabes que vas a fichar el NACB en Málaga? Y yo, joder, ¿qué dice? Ni de coña. Y yo ni me lo esperaba. Yo decía, allí para llegar allí, ¿sabes? Cuando veía a los jugadores, yo decía, allí es muy difícil, yo no tengo nivel para estar allí y tal. Pues me dijo esto. Y yo, no, 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 ¿sabes? Estás de broma. Y de repente me llama mi agente y dice, bueno, Bini, eh… tienes que ir a firmar el contacto con este porque, eh… sabe, te quiere el entrenador. Ya vas a dejar el equipo de Leves, pues… tienes que subir ahora y luego te quedas allí tres años. Y yo, joder, yo no me desesperaba, ¿sabes? Al final de… de temporada. Quedaba creo que dos o tres meses en 2016. Y yo, pues… perfecto. Al principio me costó mucho porque los sistemas, luego inglés, ¿sabes? Tenía que aprender muchas cosas y llegar a mitad de temporada así, ¿sabes? Para un joven y esto, pues entiéndote, va a meter caña y esto, pues… Al final poco a poco me he ido acostumbrado y tal, pues… ya está. Bueno. ¿Con el dinero? Sí. Pues me volví loco el primer contrato y a comprar cosas caras, de… de marca y esto, pues… Es mi primer año, no… nada, no me quedó nada y luego, pues, mi padre tenía que llamar. Pero este tío, ¿qué hace con dinero y esto? Pues… al final metió el ojo ahí, ¿sabes? Para hacer cosas en mi país. Porque cada mes luego le mandaba… bueno, mi siguiente contrato. Tenía que mandarle dinero ahí para… para hacer cosas business, cosas de casas y esto. Sí, claro. Sí, porque yo también soy jugador, ¿no? Veo muchos jugadores que vienen, post-top-ball, gente de esto, pues… llegaron y se fueron equipos grandes, ¿no? Y yo decía, joder, pues… ¿sabes? Este… ¿cómo se llama? Este verano. Porque mi agente me dijo… ¿sabes? Equipos que me querían fichar, ¿sabes? Había muchos equipos, pues… me dijo, pues… hay que elegir uno para poder ir y jugar, ¿no? Y… y seguir mejorando, trabajando. Pues… ahí hablamos él y yo. Él me dijo, mira, Moncho es un buen entrenador, te va a ayudar mucho. Pues ahí sobre todo hay… Víctor, que… que trabaja con los grandes y ayuda mucho… muchos grandes a… a mejorar y eso. Él cree… bueno, él quería que… la opción de Obrador era una… es una buena opción. Y, pues, el tema de Sevilla y de Burgos… bueno… estuve esperando la oferta, pero todavía no tenía oferta. Y de Sevilla tampoco tenía oferta, pero… ¿sabes? Me llamó ya a plaza para hablar conmigo y tal. Pues al final mi agente dijo, mira, eh… Vinny, yo creo que es mejor ir allí, pues… Tenía que preguntar a… a Beloska, eh… la orina, porque jugó con él en… en Lituana. Cómo está la gente en… en el despacho, eh… los entrenadores, cómo son… y esto… pues… me contó, ¿sabes? Todo es bien, es una… una familia, eh… la gente se cree, eh… eso se quiere. Y luego, pues, yo dijo, bueno, nada, voy a esperar, eh… eh… a ver si me llama el entrenador para… para decirme, ¿no? Qué… qué… ¿sabes? esperar de mí, ¿no? Pues me llamó Moncho y… me dijo cosas, eh… mira, qué queremos aquí, esto, pues… para trabajar. Ya sabes que… si quieres mejorar, ahí tienes a Victor, que te va a ayudar mucho y eso. Bueno, bueno... ¡Ahora! Gracias.